Lo venimos haciendo con municipios del interior de la provincia, en esta oportunidad ya hemos tenido una reunión, mi equipo de trabajo tuvo una reunión con la gente de Susana, y básicamente estamos trabajando un proyecto que venimos ejecutando, que lo hemos lanzado el 27 de abril, que es Prevención del Abandono Escolar, y la idea es que las instituciones educativas con mayor índice de alumnos con esta problemática de abandono, de exerción escolar, puedan articular con instituciones tan importantes, en este caso, como el municipio de Salta y otras instituciones de la sociedad civil. Por eso el motivo de esta convocatoria a la gente del municipio de la ciudad de Salta y a los directores de las escuelas que hemos seleccionado con esta problemática, es acercar un poco las partes, ir fijando un poco las pautas de trabajo que entendemos que son necesarias que se desarrollen a lo largo de este año. Así que, bueno, ahora pronto ya comenzar. La mayoría de los acá convocados ya han participado del lanzamiento que se hizo, como te digo, en abril. Ahora lo que nos convoca es ir puliendo un poco los detalles del proyecto que tienen que armarse entre las instituciones educativas y el municipio, ir puliendo detalles para que esto se ponga en marcha. El abandono a nivel secundario, estamos hablando, es la problemática que se da fundamentalmente en este nivel. Hay unos índices que están determinados por año, generalmente el pase del nivel primario al secundario tenemos un alto índice de no inicio y luego en cada nivel hay unos porcentajes a nosotros y en definitiva estamos hablando cerca de un 14%. Ante todo, muy buenos días. Hoy en nuestro Zoom, en nuestra casa municipal, vamos a realizar, hemos convocado a 30 escuelas y a distintas organizaciones intermedias para la prevención del abandono escolar. Buscar estrategias, hemos firmado un convenio con el gobierno, esto es un proyecto que viene del Ministerio de Educación de la Nación, donde firmamos un convenio entre cada municipio con la provincia de Salta, con el gobierno de la provincia. ¿Cómo se va a dar el trabajo a partir de hoy? Bueno, vamos a pasar un PowerPoint, donde va a disertar Andrés, que representa al Ministerio de Educación y nosotros de cada municipio y vamos a ver cuáles son las causas fundamentales de la deserción del abandono escolar. Yo el otro día hablaba con el Ministerio de Educación y decía que, por ejemplo, nosotros en la Intendencia, hace 6 años que tenemos un VESPA, donde funciona de 2 a 6 de la tarde. Entonces, aquellos empleados municipales o hijos de empleados municipales pueden participar, pueden terminar su secundario y independientemente de ello, tenemos distintos talleres de idiomas y de capacitación permanente. Así que nosotros en eso, en nuestra casa municipal, creemos que hemos cumplido todos los objetivos. Por supuesto, seguiremos apoyando a provincia y a todas las instituciones nosotros que así lo requieran.